Hysteria Rock'n'Roll Mil locuras han pasado por mi mente otra vez Pensando en buscar la forma de abrazarte y devolvete a ver Te busco por todas partes, por los bares y cafés No pierdo la esperanza de besarte otra vez Te encontraré, algún día yo lo sé Te encontraré, donde quiera que tú estés Te encontraré, aunque pasen diez mil años Yo te encontraré No pierdo la esperanza de besarte otra vez Te encontraré, aunque pasen diez mil años No me importa cómo y cuándo, pero yo te quiero ver Las horas las voy contando, para estar contigo otra vez Cuando ese día llegue, muy fuerte te abrazaré Para seguir siempre juntos, como la primera vez Te encontraré, algún día yo lo sé Te encontraré, donde quiera que tú estés Te encontraré, aunque pasen diez mil años Yo te encontraré, yo te encontraré Te encontraré, yo te encontraré Te encontraré, algún día yo lo sé Te encontraré, donde quiera que tú estés Te encontraré, aunque pasen diez mil años Yo te encontraré, yo te encontraré Gracias por ver el video